Estoy feliz. Disfruto tantísimo los días que se me pasan volando. Al final, el esfuerzo compensa. No, de la banca... De la banca ya no me acuerdo. ¿A qué has venido? Necesito un favor. ¿Vas a volver a trabajar? Es algo pequeño. ¿Y dónde está la oficina? Tú no sabes hacer nada pequeño. ¿Sabes las cuatro torres? Pues en la de cristal. Señora, ¿a qué piso va? Mierda. ¡Patricia Picón! ¡Qué casualidad! ¿Qué? ¿Qué, qué? Moviendo tus hilos. Pues yo pensaba que después del desastre de las renovables... ¿Qué está pasando aquí, Rosario? ¡Te vas a cagar! ¿Qué le pasa a mi mujer? Marisol, dime que has llegado ya, por Dios. Casi me como la cristalera. Que cenen y a la cama. Sobre todo, que no me toquen nada. El resurgir del ave fénix. Te has venido un poquito arriba, ¿no? Que no nos podemos mudar de la torre de cristal de la castellana a una nave en Cobo Calleja. ¿Qué pensarían los clientes? ¡Josie Ignacio! Víctor Corrado, qué casualidad. ¡Que soy yo! Señora, por favor. Debe ser fascinante trabajar con Patricia. Y la sorpresa detrás de otra. ¡Mierda! ¿Me estás diciendo que has montado todo este cirio sin saber si tienes un cliente asegurado? Patricia Picón, te vas a cagar. ¡Qué maravilla! Venga, carne. Que quiero más carne. Bueno, es que hoy tengo que hacer albúndicas. Me acabo de acordar. Cosas mías. Mi primera nómina. ¡Aww! ¡Aww! ¡Gracias! Gracias.